La empresa británica, Online, llevaba años de disputas con dos minoristas europeos por el uso del nombre La empresa de moda de venta Online ASOS pagará 24 millones de euros a dos minoristas europeos La marca suiza de equipamiento para ciclistas ASOS of Switzerland GmbH y a la alemana de ropa Masculina ASOS y Renault Kilogramos, para poder utilizar el nombre de la marca, según ha explicado la compañía en un comunicado La resolución del conflicto mediante un talonario es para ASOS Una solución definitiva, completa y global, según apuntan en la nota de prensa Hasta el pasado año, la empresa británica de moda Online había salido victoriosa de los litigios en Reino Unido Pero los casos denunciados en Francia, Alemania y Estados Unidos podían tener como resultado la obligatoriedad de cambiar el nombre de la compañía ¿Este acuerdo permitirá a ASOS comenzar a vender ropa a Treissure? Un segmento muy creciente en el mercado juvenil ASOS y ANSON ya estaban en funcionamiento cuando la empresa británica cambió su nombre original, ASSEN ONSCREEN, en 2002 ANSON puso la primera demanda en 2010, y ASOS se unió en 2011 Al mismo tiempo que ASOS expandía rápidamente fuera de Reino Unido Estamos encantados de haber acabado con este litigio, dijo el director ejecutivo de ASOS, Nick Baiton Esta era la decisión acertada llegados a este punto Afirmó La plataforma de Conmerce cerró los 10 primeros meses del año con un aumento de sus ventas del 25% en relación al mismo periodo del año Anterior, entre septiembre y junio, la compañía factura 1181,9 millones de libras Frente a 947,1 millones de libras 1110,4 millones de euros De un año atrás, según informa el portal modaes.es Ver otros videos en el sitio, 5la del punto de imagen.net